Estamos acá en una de las habitaciones de la residencia sanitaria que estamos abriendo acá en Chacabuco precisamente para los usuarios, para nuestra gente acá de la comuna de Aysén pero también de gran parte de la provincia de Aysén, de toda la zona norte y por supuesto del litoral. Como pueden ver son habitaciones que están confortables, tenemos todos los protocolos establecidos con nuestra gente son funcionarios y trabajadores de acá, de la comuna de Aysén que hoy día están desempeñándose para iniciar el pronto funcionamiento de esta residencia son residencias que insisto, son muy confortables, con baño individual y que va a permitir a usted en este periodo de cuarentena, ya sea por COVID positivo o por contacto estrecho poder descansar en estos 14 días, pero además súper vigilado por nuestro personal sanitario que va a vigilar las 24 horas del día si tiene algún signo o síntoma que requiere evaluación médica o alguna hospitalización.